Los principales usos para estas especies de baja aptitud para el cerrado, para aquellos como comandulens y tereticornis, el uso principal son la trituración de tableros de fibra de partículas, se pueden obtener postes, pero estos postes son cortos, se puede fabricar pastas celulósicas en la zona donde hay pasteras, donde hay grandes ríos, en Córdoba no se puede producir pastas celulósicas, si se pueden hacer tableros de fibra y de partícula o triturados para enviar a Cuyo Placa que está en Mendoza, también es muy utilizada como leña de carbón porque tiene buen poder calorífico, en los altos hornos saples se lo utilizó para producir carbón y realizar la fundición de la fabricación de acero, que ya no se hace más, y también se lo utilizaba como bosquecillos al lado de las vías férreas para alimentar las locomotoras. En lo que hace la coloración más clara tenemos el eucaliptus minalis y el eucaliptus glóbulus que tienen crecimientos impresionantes en cuanto a altura, entonces se pueden producir postes largos y rectos, pero deben ser impregnados porque tienen algura. Hay escasa superficie plantada, ¿no es cierto? Se sirven para producir también leña de carbón, no tan bueno como el de Camandulensis y Treticornis. Y la especie de glóbulus es muy bonita, si bien no se puede cerrar por su crecimiento helicoidal, las pequeñas piezas que se sacan son muy bonitas y sirven para la producción de parque. También se pueden fabricar laminados. En lo que respecta a la especie de buena aptitud para el acerrado, tenemos grandes y salignas que bueno, se producen tablas, tablones, encofrados, cajones, marcos, muebles, industria celulósica y de tableros, postes largos para impregnar, que es muy importante en cuanto a calidad y el largo, los laminados. Y también tenemos que esta especie de... se está utilizando para la construcción de casas, para la obtención de biomasa y también para la construcción de muebles que se han hecho muchos diseños muy agradables que antes no eran apreciados. Ahora sí son apreciados y además se usan bastante para la construcción de techos y el machimbrado. Este es un esquema de producción planteado en Concordia para eucaliptus grandes con un incremento medio anual de 30 metros cúbicos por hectárea con una densidad inicial de 1111 plantas por hectárea que hoy se considera alto. O sea, es las densidades que la ley considera como que son las más altas, ¿no es cierto? Y tenemos que en esto se plantean distintas prácticas de raleo para disminuir la competencia. Se sugiere plantar 1111 plantas para dentro de dos o tres años de bajarla rápidamente a 650, 700, el material extraído como producto raleo es a pérdida o varas para rodrigones, ¿no es cierto? O sea, en el segundo raleo que la masa queda, se practica a los cinco o seis años, queda 450 y vemos que hay 20 metros cúbicos que van a servir para aserrado. En la segunda, en el tercer raleo ya ocurre a los ocho o nueve años, la masa la tenemos en 300 plantas por hectárea y también tenemos que va aumentando la cantidad de madera que se destina al aserrado y menos al triturado. También se plantea en este esquema un cuarto raleo a los 13 años para dejar 200 árboles residuales en donde el 70 metros cúbicos por hectárea es para producción de madera y el 10 metros cúbicos por hectárea que se destina a molienda. En este esquema de producción, los árboles llegan a 18 años. ¿Por qué? Porque en 18 años se dejan estos 200 árboles que se cosechan, que pueden ser a la producción de postes o también para debobinado, ¿no es cierto? Y vamos a obtener una cantidad de madera, si lo dejamos por madera, de 335 metros cúbicos por hectárea y 25%, quiero decir 25 metros cúbicos se destinan a la producción de molienda. En cuanto al otro tratamiento que necesitan es la poda para lograr buena calidad de madera y para lograr postes sin nudos. Y tenemos que la primer poda se hace cuando el diámetro de la altura del pecho es de 8 centímetros, en pino se dice 8 a 10 centímetros y esto se realiza a los 2 o 3 años de edad en eucaliptus grande. Como siempre, no debe superar el 40% de la altura del mismo para no perjudicar el crecimiento cuando se hace esta poda temprano en primavera para que haya mejor cicatrización y como regla se dice que con una altura de 6 metros en el árbol se poda hasta los 2,5 metros, se realiza a más plantas y se pueden hacer de 400 a 600 plantas por jornal. Mientras que en la segunda poda, hasta los 11 metros, tiene el árbol, se poda hasta los 5 metros y ahí insumen más manos de obra porque necesitamos utilizar escaleras y bueno, se pierde más tiempo para llegar hasta los 5 metros. De esta manera se obtiene un rollizo largo para desbobinado y dos cortos para faqueado o desbobinado libre de nudos. En otra de las presentaciones se explica lo que es desbobinado y faqueado. La poda baja se realiza a todos los individuos y la alta se seleccionan los mejores individuos. Bueno, ¿en qué se reparte la producción de un monte de eucaliptus grande a los 10 años? Del volumen total tenemos que 1 al 2% de ese árbol queda como tocones, el 9 al 10% de cortesas. Hay especies de eucaliptus que tienen más cortesas que otras y como dijimos pueden ser persistentes como encinería y ciróxilo o pueden ser caerizas con distintas formas que son caracteres sistemáticos que las permite diferenciarlas. También tenemos un 15% de esta madera que va a ser utilizada en cajonería que son diámetros de 8 a 13 centímetros. Un 70% de la madera es para cerrado, mayor a 14 centímetros de diámetro, un 3 a un 5% de madera que va a ir a molienda que varía de 8 a 5 centímetros de diámetro y se pueden llegar a obtener de 200 a 300 postes que deben ser impregnados como ya dijimos. En una época se utilizaban grosotados, hoy en día se usan sales, la CSA que es cromo, cobre y arsénico. Pueden tener de 18 a 25 centímetros de diámetro con una punta fina de 12 centímetros con 7,5 a 15 metros de altura. La ley considera el manejo del rebrote, o sea, la conducción del rebrote paga hasta un 70% del valor de esta actividad porque el eucalipto puede tolerar hasta cuatro cortes y de esos cortes tenemos que generalmente se estima un turno de corte de 10 años. El esquema de producción que vimos recién lo deja llegar hasta 18 años para obtener los 200 postes o obtener mayor cantidad de madera, pero una vez que cortamos tenemos que en el segundo corte va a haber mayor producción si nos dedicamos a la producción de madera porque la cantidad de raíces con las cuales queda ese top-on es muy grande. Entonces, fíjense en esta valoración que hace el INTA de Concordia, tenemos que si cortamos y dejamos, no raleamos, obtenemos más del 112% de volumen, pero perdemos el volumen de tabla y hay más producción para molienda. Ahora, si dejamos dos varas por cepa, aumentamos el volumen y mejoramos la producción de tabla, pero si dejamos una vara por cepa, vamos a obtener un volumen semejante al original con mayor producción de tabla y una disminución pequeña en el volumen de molienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!